Yo no tengo la culpa No me mirabas, no me elegías Me decías que me querías como una hermana Porque uno se malacostumbra a las cosas Y te tenías cerca, te veía todos los días Y no me daba cuenta de nada Quizás me tuvo que pasar todo esto que me pasó Para darme cuenta de lo que sos ¿Qué soy? El amor de mi vida Ana, bueno estabas enamorado de él Actuabas como una nena porque lo veías como una imagen protectora Pero eso no es amor, o no del sano Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado ¡Vivámonos! ¡Vivámonos! ¡No perdamos más el tiempo! ¡Acéntalo! ¡También sientes lo que siento! ¡Acéntalo! ¡No perdamos más el tiempo! ¡No perdamos más el tiempo! ¡No perdamos más el tiempo! Acuérdate que en vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes o le hacemos caso al corazón Vivámoslo, vivámoslo